¿Hasta dónde llega el temor de Joe Biden a Nayib Bukele? Límites insospechados y decisiones poco coherentes. Sin explicación alguna, Biden decidió no invitar a Bukele a una controversial cumbre por la democracia, título otorgado por Washington. La Casa Blanca ve con envidia la popularidad del líder salvadoreño, y excluirlo de su cumbre tiene un único propósito, construir a través de la posverdad una figura dictatorial. Sin embargo, hay otros puntos que han sido cocinados bajo la mesa. ¿Qué busca Washington con esta indirecta Bukele? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Segundo de los recientes artículos publicados en el diario Miami Herald, el periodista Andrés Oppenheimer dio a conocer una controversial lista de ocho países de América Latina y el Caribe que no han sido invitados a la cumbre virtual por la democracia. Cumbre liderada por Biden, que tendrá lugar los días 9 y 10 del próximo mes. Según informe dado a conocer por la Casa Blanca, se discutirán temas como la defensa contra el autoritarismo, lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos. La lista de invitados cuesta con 100 líderes mundiales, pero el presidente Nayib Bukele no se encuentra entre ellos. Y como era de esperarse, países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Guatemala, Honduras y Haití no han sido tomados en cuenta por el país del norte. Es bien sabido que las relaciones diplomáticas entre el presidente salvadoreño y Biden no han sido las más estables, pues los cuestionamientos no han cesado por parte del mandatario del país del norte, tratando de imponer su, entre comillas, democracia. Desde que Bukele asumió la presidencia, no se han hecho esperar las críticas de Biden, calificando sus acciones de antidemocráticas. Ello debido a los constantes señalamientos que Bukele ha realizado a las ONG y el apoyo a gobiernos antineoliberales. Pero sobre todo porque Bukele se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la economía estadounidense, pues con la legalización del bitcóin, el dólar va perdiendo poder adquisitivo. Lo insólito es que Biden, quien siempre ha presumido su poderío, hoy se siente más intimidado que nunca frente a Bukele, al punto de no ser capaz ni siquiera de aceptar entre sus invitados a uno de sus más fuertes contrincantes. Asimismo, es verdaderamente insensato que la potencia del norte pretenda hablar de democracia cuando su país ha sido experto en imponerse, fraguando estrategias intervencionistas, bloqueando países desconociendo mandatos populares y negando la voz a quien no acepte sus políticas. Desde la presidencia de Biden, la relación diplomática entre El Salvador y Washington se ha ido deteriorando, pues la difícil relación con la G. Bukele, el milenial rebelde, se agudiza cada vez más, ya que han sido más las confrontaciones que las alianzas. La administración de la Casa Blanca mostraba en principio que su preocupación en El Salvador era frenar la migración, la corrupción, la falta de institucionalidad y de seguridad. Pero como es bien sabido, esta no ha sido más que parte de sus estrategias injerencistas. Y Bukele lo sabe. Por ello, el mandatario salvadoreño no ha reparado en afirmar que desea mantenerse alejado de la, entre comillas, democracia norteamericana y sus acciones. Así lo ratifica, ya que le apuesta a un acercamiento con China, el rival eterno de la Casa Blanca. Por su parte, Washington, al verse amedrentado por la autodeterminación de Bukele, ha sostenido que el rebelde ha impulsado una agenda para eliminar prácticamente todos los controles sobre el Ejecutivo e imponer un gobierno autoritario. Además, las declaraciones hacia las ONGs no fueron bien recibidas, pues para Bukele el papel de estas es absolutamente cuestionable, en la medida que las califica como instituciones que financian políticas de opositores y fraguan estrategias intervencionistas. Por ello, la exclusión de Bukele en la lista de los líderes de la democracia era algo que se veía venir, ya que todas las acciones del presidente salvadoreño han sido controversiales, puesto que buscan desenmascarar las políticas monopolizantes de la Casa Blanca. De igual manera, la agitación política evidencia que la democracia, como la entiende Bukele, no comulga con la democracia norteamericana, la cual se apoya en hechos bastante cuestionables. Las tareas de inteligencia, el intervencionismo, las presiones económicas, políticas y militares solo tienen sentido para la democracia norteamericana. Sin embargo, Latinoamérica está demostrando que el poder de la Casa Blanca no es absoluto. Lo que sí es claro es que Bukele, cada vez más, se posiciona como uno de los contricantes más fuertes en la escena geopolítica, y el país del norte lo sabe. Sus medidas económicas han puesto en cuerda floja a la potencia del norte. No son más que los temores de Washington los que han hecho que, por todos los medios posibles, se niegue la presencia del presidente salvadoreño. El efecto Bukele influye cada vez más en nuestro continente. Bukele ha demostrado a Latinoamérica y al mundo que se puede hacer frente a un imperio con las brillantes estrategias que se han adoptado en su gobierno. Su política se muestra desafiante a las injerencias extranjeras. La autodeterminación en su mandato, sus fuertes pronunciamientos, sus medidas económicas, entre muchas más acciones retadoras, abren camino a una nueva etapa política para El Salvador. Y no solo para dicho país, sino para múltiples países que a lo largo del tiempo han hecho frente a los mandatos de la potencia del norte. Y hoy ven en las medidas político-económicas de El Salvador un camino sólido y original para romper con la hegemonía del dólar. El efecto Bukele ha revolucionado el tablero político. El uso del bitcóin como moneda de curso legal ha sorteado las críticas y dificultades para demostrar que se puede alcanzar prosperidad económica por medios diferentes a los tradicionales. La Casa Blanca es consciente del efecto que pueden provocar estas medidas. La injerencia del país del norte se debilita frente a políticas ingeniosas que se propagan sin necesidad de utilizar la fuerza y violar la soberanía de los países. En esta época, donde la pandemia ha agravado las crisis ya existentes en nuestra región, las medidas económico-políticas de Bukele parecen ser uno de los mejores medios para luchar contra la pobreza y la desigualdad sin someterse a los mandatos del FMI y construir una política desde la soberanía. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.